Tenemos ya centrado el objetivo, ¿verdad? Domicilio, horario y todo eso. Bien. El día será el 20 de noviembre. Eso es. De acuerdo. Estaba con los niños y... Y de repente un señor que entra, un señor, bueno, ya sabéis, una persona que entra con... Bueno, no sé si le vio él, el caso es que tocaron, tocó la enfermera y tocaron a la puerta y la enfermera viéndoles qué quieren, qué quieren, tocaron a la puerta y Santi les abrió y pum, así le mataron. Pum, 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 porque fueron nueve. Ocho y luego nueve. Ese que dicen que es, por si acaso, el último. El último, eso, por si acaso. El último, eso era, ya que te co, gero, neukan batxarrobat, no, neukan, eta se orduan, temporadera de Torri Santa, se dan, se duran, se duran, se duran, se duran. Y... Y, en fin, me parecía, además, una torpeza políticamente que le mataran a Santi rural. Pero bueno, como tampoco son demasiado inteligentes, si hubieran inteligentes no se habían barrido a todos hace tiempo. Y, en fin, me parecía que se les iba a poneron a las personas en la que no se habían tratado. Miñondi bat, amorroa, es txikiagoa. Zegi, garbi zegoen. Ez zaiaren ganazela. ¡Zanri, hogoba zaitu! 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 22 de noviembre de 1984. Miles de personas despedían a Santi Gruar. Era el adiós de un pueblo a uno de sus hijos más queridos, un hombre referencial en la vida política, cultural y social de Euskal Herria. Querido y respetado también fuera de su entorno político más próximo. Compañeros de militancia, líderes políticos y gente anónima sentían en este adiós la incomprensión hacia un pueblo que veía, una vez más, en la muerte de un significado militante a Berzale, la respuesta del Estado a sus ansias de libertad. Una multitud reunida desde el ayuntamiento bilbaíno hasta la plaza de Zabal Burú, las muestras de respeto, dolor y solidaridad ante el paso de la caravana a camino del Ekeitio y el último adiós en su pueblo natal protagonizaron una jornada de huelga general en toda Euskal Herria, la más secundada en muchos años. Música Quien es capaz de percibir en la mirada de un niño una manera diferente de ver la realidad y quien hace de ella opción de vida compromete su futuro en la búsqueda de la igualdad para las personas y los pueblos. Mar y niños acompañarían a Santi toda su vida, sabían de su compromiso. Nació en Lequeitio el 19 de abril de 1919. Mil vicisitudes le alejaron de su costa a lo largo de 65 años, pero como las olas del Cantábrico, mil y una veces regresó a su pueblo, allí donde ahora descansan sus restos. Santi quiso ser Gudari en el 36. Con solo 17 años se inscribió como voluntario del batallón Ichasalde. Las tropas franquistas acechaban Bilbao y los voluntarios de Lequeitio se aprestaban a defender los últimos reductos bajo control del gobierno vasco. La traición de Goicoechea, la ruptura del cinturón de hierro y el desmoronamiento del frente impidieron que el joven Gudari Santi Bruar Pérez acudiera en defensa de su tierra, su lengua, su cultura y en definitiva su libertad. Este hombre, militante y luchador comprometido, pediatra y deportista, pero sobre todo amante de su tierra, había escogido ya desde su juventud el compromiso con su pueblo. A esa tarea dedicaría el resto de su vida. Lequeitio san, bueno, asko, itxasora juguetea, gustatezakon asko, arranzan juguetea, da, 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 da genteak inondo da. Bera, total lequeitioa se, letiérre, letiérre, letiérrezak. Bera, que behegía sabalizidu baní. Eta inguruei, bagira e adi, bizi zen. Eta gaste gracias a ti dit ikusi ziron injusticia. δεν gusta da justiciao euskal errei nena. oinpera, nola oinperaturik bizizen, eta irtera bat biartzuela. Eta sumeenak zirela hemen horreintzen zutenak beste guztien jarrera bortitza. El Euskara, una de sus grandes pasiones, le llevó a implicarse en proiektos que chocaban de frente con la dictadura. La revista Anaitasuna o la fundación de las primeras ikastolas furan algunas de las tareas a las que Santi se dedicaría en cuerpo y alma. Garaidatana enbeste problema, jonskan permisoekin anaitasuna, ipatuzo, ikastolatoko euskalduntzen metoen gendunien permiso eta ratzeko eta mila problema eta hola, eta Santixenzen persona bat, ez zuzenien zegoena idazten euskerasko testuak edo, baina babesten zeu irena. Babesten, esan nahi dot zuk lan itxen basen dun euskera seosetan, berat, berat, babes eskaintzen zizun. Eta gestioren baten berbasuen, edo batekin berbaegin, edo bestia horretan. O sea, berat, zango nuke euskerari dagokines izin zan erabitzen zirenak, erabitzen zirenak, 7 de junio de 1968. Dos militantes de ETA, Xavi Echebarrieta e Iñaki Sarasqueta, se dirigen a una cita en Tolosa cuando son interceptados por la Guardia Civil de Tráfico. El incidente se saldó con la muerte del guardia Pardine Sakai y la fuga de Echebarrieta y Sarasqueta. Apenas dos horas más tarde, la Guardia Civil localizaba a Xavi en Bentaondi y le daba muerte. Brouard percibió la noticia de la primera acción de ETA con resultado de muerte y el primer caído en las filas de la propia organización como un punto de no retorno en el conflicto latente desde el final de la guerra del 36. Otro de los hechos marcó definitivamente a Santi en su percepción política, las muertes de Schenke y Murgui acaecidas en Lequeitio. Se reunió con el tristemente famoso Capitán Hidalgo aquí en Lequeitio, en el ayuntamiento, en una reunión que convocó precisamente Hidalgo para amenazar y para decir que si no se iba a gansos pues iba a haber más represión, etcétera, etcétera. Y claramente le dijo bueno pues ustedes hagan lo que quieran pero nosotros no estamos para fiestas y no va a haber fiestas. Quiero decir que si fue un momento duro y de enfrentamiento y de enfrentamiento no solo para dar la cara en la calle sino para dar la cara personalmente nada menos que con aquel monstruo gara Hidalgo. La gente se quedó con la que no estaba en la calle, sino que estaba en la calle, pero al final de la calle, el cuerpo de la ciudad, etcétera. O sea, que Hidalgo, pero ni que está aquí, verán ganas de que os han guardado su vida, y dán al cugar y vengo a la aurre de ti. Yo le notaba que estaba muy, muy dolido, muy enfadado, como desesperado. Esto parece que sigue así, ¿qué vamos a hacer? Su compromiso le llevó hasta el exilio, y Parralde acogería a un militante que, en la lucha por la libertad de este país, no dudó en prestar asistencia médica a un militante de ETA, herido en una acción política. La urgencia del caso y las posteriores detenciones obligaron a Santi a cruzar la frontera en compañía de Tere, su compañera, abriendo un nuevo campo en su compromiso político. Se afincaron en Don Iván Eloitzún, mientras sus hijos, Edurne, Santi y Tere, continuaban sus estudios en Bilbao. La separación, dolorosa para quien siempre siguió con interés la formación y el desarrollo de su familia, duró hasta la amnistía. Tuvimos que ir al exilio, dejamos a Santi de trabajar, y anduvimos primero por toda la escalería, Vitoria, bueno, por ahí. Por ahí dormíamos cada día en distintos sitios. Allí veíamos a la Guardia Civil en todas partes, pero como si no supiéramos nada, íbamos a la cama. O sea, quiere decir que nos quedamos en el hotel y nos íbamos a la cama tranquilamente. Tranquilamente no, tampoco, ni yo tampoco, pero íbamos a la cama sin mal. En el hotel era el mar. En la habitación nos quedamos en los complejos, y al lugar también nos quedamos en la cama. Como sabían que era pediatra Santi, ahí venían con los niños, con los niños de Parralde. Yo lo recuerdo como una cosa muy traumática por una parte, pero también como una cosa muy enriquecedora, donde aprendimos mucho todos. Yo creo que él fue el que más aprendió, porque tuvo oportunidad de convivir con una serie de gente maravillosa muy de cerca y, en general, son esas experiencias que es mejor no vivirlas, pero que una vez vividas se enriquecen. Fue en Iparralde, junto a la colectividad de refugiados políticos y, de una manera especial, con José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, dirigente de ETA asesinado posteriormente por el Batallón Vasco Español, donde, sin olvidar su profesión de médico, forjó su ideario político. Y así, cuando se advertía la inminente muerte de Franco, contribuyó a fundar E. Hasse en primer lugar y Hasse más tarde, cuya presidencia detentó hasta el mismo momento de su asesinato. Santi siempre lo tenía en mente. Y, de hecho, los escritos de la Quinta Asamblea, con el tema, incluso, de las ideas de lo que era el desdoblamiento, la importancia de lo que era la diferenciación entre la lucha política y la lucha militar, los diferentes frentes, y el respeto hacia el trabajo de las organizaciones políticas, era una cosa que siempre lo ponía en voz de Argala, y cantidad de veces en ese sentido hizo una insistencia continuada. Y yo creo que es una cosa que lo discutió varias veces con Argala. Esquerra abertzalea el qizito, de la la vida, excepción de la nuestra vida, y en la semana pasada, la gente nos ha acostumbrado a ser el mundo. El mundo es el mundo, el mundo, el mundo, el mundo y la gente. El mundo es el mundo, el mundo es el mundo socialista. aversales socialistas. Y me plantea ese como proyecto, a ver qué me parece y intercambiamos sobre eso y me parecía que para mí que estaban abriendo luces en la problemática de Euskal Herria, cada vez que me lo contaba y él ponía su propia credibilidad y eso fue. Pero él lo planteó y él fue el que, en este sentido, me captó para lo que fue acabó siendo jasi. Sorrera horretan, santik garantzi handia izan zuen, zerren bera regualdekoa izanik, eta hiparaldea nahikoa ezagutuz, jarek lotura egin zuen bien artian. Hidro Hueloita jamalauan hemen has sortu genuen, has herriko alderdi sozialista. Egu aldean sortu zen E.H. Euskal alderdi sozialista. Onda kurtean behaz biek bat egin genuen, iruñen, eta lehenbiziko aldia zen alderdi bat Euskal Herri osora edatzen zela bere eztazpi lura aldetan. que un poquitín recogía la idea de Krubig, de Krubig en el sentido de que en Euskal Herria los departamentos, las relaciones o tal, las teníamos que volver a reconstruir los propios vascos. No la que nos imponían los estados, o las provincias, o los límites geográficos, o las mugas territoriales, también lo decía Benito Lestundi, que nosotros tenemos que quitar las fronteras que nos han puesto, o que nos han impuesto. Y no queremos fronteras, pues sí queremos un pueblo articulado. También Endonibane coincidió con Telesforo Monzón, el aristócrata bergarés que propugnaba un nuevo acuerdo entre nacionalistas, que posibilitara una nueva estrategia ante la inminente reforma política que se avecinaba. Y fue Monzón quien convocó las reuniones de Chiberta entre las fuerzas no españolistas de la oposición al franquismo, y en las que Shanti participó como representante de Hasi, al igual que lo haría en Cas, la coordinadora que reunía a las fuerzas de la izquierda a Bertzale. Sobre la ciudad de Hasi, el mar de la izquierda a las fuerzas no se había dado la en la izquierda a 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 la izquierda. Hemen, lorrar y lottua, hemen, y osak, gortiñek daute langilenguntuan, esta cultura bayan, esta hortuen, ba, hor, ba, esan el tena alda, esa es tena alda, ba, no labait osagarizidela. Y muchas veces nos hacía teléfono, muchas reuniones así de la Unidad Popular, y nos decía, bueno, yo opino lo que opina Jasi, por afinidad con Santi. Y le miraba a Santi y decía, lo que opina Jasi, opino yo, y se reían los dos, ¿no? Porque Teléfono también lo decía, y lo decía con una gran humildad y coherencia, yo ahora no voy a ir de rojo por la vida. Pero lo que vosotros defendéis, ese socialismo para nuestro pueblo, me parece cierto, bonito y lo apoyo. Te lesforo monzónek hausia esan zidan. Ezin izan goñean Tsibertakoa buluratu, alboan esbanian izan, Xanti Bruar, Argala, eta José Luis El Coro. Beti, leial, eta te mencho. Bueno, Xiberta dentro del nacionalismo gasco yo lo configuraría como la gran experiencia, o una primera gran experiencia que hubo de conformación de una unidad de acción y una unidad táctico-ideológica, diríamos, para dar respuesta precisamente a esa ruptura democrática que se planteaba y la restauración de la democracia en Euskal Herria. Ahí estuvo presente Santi, ahí estuvieron presentes organizaciones militares, tanto eta politico-militar como eta militar, estuvo presente el PNV. Zoritzarres momentuartan, danok esperientzia epizkabat, behar genuela gauzakobeto egiteko. Baina, gure estrategia, gure ikuspegiak osozbeniak ziren. Guk bensantze genuen momentuartan, derrigorres erakundeak. Kontora eta behar genuen abertzaleok estelak magenekien ze poterea, ze aukerak dizituen Madrilen españolistek. Eta horregatik gure ikuspegiak, solitzarres osozbeniak ziren, eta jadanik ikasgaiak, ikasi behar dugu, eta horregatik gure ikuspegiak. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Fue un fracaso, porque? Porque los intereses, como siempre, priman, los intereses partidistas, los intereses hegemónicos, priman sobre los intereses del pueblo. Los cientos de fichas médicas que aún se conservan en la consulta donde fue asesinado, son buena prueba de que, de nuevo en su consulta, el prestigio del pediatra Bruar creció hasta convertirse en referencia de cientos, miles de pacientes de toda condición. Ni un niño quedó sin asistencia por razones económicas, ideológicas o sociales. Santi veía el futuro a través de la mirada de los niños, su primera vocación. La muerte de Franco había posibilitado que Santi ejerciera de nuevo su profesión en Bilbao, y con ello unía de nuevo profesión y compromiso político en su vida diaria. Había estudiado para médico y era uno de los mejores médicos, me consta, de Bilbao. Pero, pero lo otro iba de la mano de él todo, de la política. No sé si llamarle la política, ese amor que tenía a la gente de aquí, a los inmigrantes, a los de aquí, a los de todo el mundo de aquí. Ha habido casos que le dijeron, oye, no tengo dinero para pagar una consulta privada, o ir por medio de alguien, y lo primero que te decía era abrirte la consulta, atender, y luego decir, y ya hablaremos cuando esté buena la criatura, y cuando estés bien tú, y si estáis en condiciones, ya veremos si ese dinero, pues igual se lo podéis dar a alguien que lo necesite más que yo. En las reuniones del comité ejecutivo de Hashi, que se realizaban en su consulta, donde después fue más asesinado, como duraban hasta altas horas de la mañana, solíamos ir a dormir a su casa. Y allí, a la mañana, con el desayuno, tenía la continuidad del repaso a la reunión de la víspera. Tenía una entrega total a la causa, una entrega total a la lucha por Euskadi, pero total, no pensaba en su persona, no pensaba en su interés. Para él me existía un sacrificio, el desayuno de la naturaleza, hacer lo que se le pidiera por Euskadi. El desayuno de la familia, que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi. Y que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi. Y que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi. Y que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi. Y que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi, que se le pidiera por Euskadi. La vida política es convulsa en aquellos primeros tiempos. La búsqueda de espacios propios para las diferentes organizaciones del mundo abertzale y las diferencias estratégicas sobre la manera de participar en la reforma política marcaron unos tiempos en los que el liderazgo y el compromiso con las ideas iniciales eran la base de la acción política de Santi. La búsqueda de espacios propios para las diferentes organizaciones del mundo. La búsqueda de espacios propios para las diferentes organizaciones. Pero, en la edad, la búsqueda de espacios propios para las diferentes organizaciones se convirtió en la formación de la organización. La búsqueda de espacios propios para las diferentes organizaciones. No ponía tanto acento en los contrarios, en los enemigos, no. Ponía mucho todo su acento, toda su vitalidad la ponía en la defensa del propio pueblo. Porque él se sentía a gusto. Y quería una escolaría lo más feliz posible. No lo recuerdo planteando cuestiones que producían confrontación. Al revés, siempre sus opiniones, que como digo, eran escuchadas con mucho respeto, aportaban siempre cosas positivas en aquellas reuniones. Era radical, pero no eran esos radicales que producen rechazo. Era un agafable, por tanto, era un nombre asequible, a los que no eran, diríamos exactamente, de su bando político. Pero en la gente, al hablar con mucho gusto, sin ir a reír pero amar, pero me sentía algo que como lo abastaba. Reigabía un boc sediento en el carrer y negociación, en lo que se muevía el sonido, pero no me daba detrás de mi esfuerzo. Para hacer un gran trabajo, que no lo sacudía el valor de laoticámica, que sumaba, era un hombre también que iba a buscar a la gente a las casas para ir construyendo esos niveles de unidad y un hombre de los que contribuía en esos momentos precisamente a establecer unas reglas de juego de la unidad en las que con el respeto de las diferentes sensibilidades, frente a los momentos más fuertes, no era el momento de ceder frente al Estado sino de dar una postura determinante, fuerte y clara de unidad y en ese sentido con Telesforo, que también era un hombre muy claro en las respuestas frente al Estado y sin titubeos y sin rebajar principios, fueron dos aportaciones que fueron fundamentales en ese sentido. Bera militante osoa izanik, eta hain persona zabalabezin tinkua izanik, ba horrek erakari egiten zintun, eta nolabait lot transmititu egiten zizun herriarekiko, atxikimendua herriarekiko, kompromisua, eta zail egiten zitzu izun, ba ez ez desatea horrelako planteamendu tinko eta aldiberean sumeari. Prenkupazioa izu ari azaukan bera beti ikasten gango torkizunak, eta osazunak, eta abar da abar. Eta alantxe, ba bueno, egun batean, deitu zidan, berarekin ikastetxe batera joateko, da bueno, somatu zuela, ja, bestak, ette drogaren, edo zer bat, enpekatasunaren harazuak, eta zirela, eta abar, da berra hunduko nio, ba bueno, horretaz hitz egitera ikastetxera, eta jendeari, ba hori, ustartuaz, ba kirola, eta osazuna, ez da? Eta honetxe, oitura hori aurrtu ben duen, eta joaten ginen, deitzen zingutenean, hola, ikastetxe batzuetatik, eta eta barna, joaten ginen, hola, ba hitzaldi horiek ematera, eta barren ere dekontaktoa, horretatekan, ba oso hona esan zen, eta nahiko sakona seantirekin. Joni digora, oza, Joni digora, zekontatzen du behar liburuan, ba, bueno, Jon ba, konstruzioan, zego, dalal, lehen, ez da? eta zantik, Jon, behar, zuz, zera egiten duzu konstruzioan, zuz, horre zintzarako, zuz? Eta horrek egite dien, bera, jente eragartzen zuen, errez, beren ingurur ez da, referente bat, referente bat, beraren personalitate gaitik, adina gaitik, beraren, bueno, oso bizoen, ba, zerazen, arrespegatak harri da zen. Sí que en pedagogía militante, en forma de concebir cada marco de reunión, cada marco temático, etc., pues yo creo que utilizaba como un elemento muy importante ese objetivo de convencer, esa labor de influenciar sobre tu nivel de pensamiento, pero siempre en un tono muy positivo. Nunca haremos justicia alguna, la siguiente generación, a la generación de Santi y Brugano. Realmente fue una generación que supo pasar el testigo, pero lo supo hacer dando testimonio en su trayectoria. Y realmente si hoy somos lo que somos, tenemos el nivel de conciencia política o de conciencia cultural, es porque esa generación tuvo el valor, la intuición, la generosidad de hacer lo que hizo. No hay que renunciar a los principios, pero hay que sumar. Y por lo tanto yo creo que ese planteamiento que hacía Santi es un planteamiento correcto, es decir, para ganar hay que sumar. Si no sumamos, no ganamos. Y el objetivo es sumar. El objetivo no es tanto pasar a la historia como a una organización coherente, es pasar a la historia como a una organización capaz de liderar un movimiento que incluso va más allá de tus propias fronteras y que construye un bloque popular mucho más amplio que consiga alcanzar los objetivos tácticos y estratégicos. Y yo creo que para eso le faltan muchos Santis. De la conjunción de ideas y ánimos de Santi, Monzón, Argala y muchos más, nació la idea de la unidad popular Herri Batasuna. De cientos de encuentros con gentes de la más diversa extracción social y política, surgieron los mimbres con los que estructurar la izquierda a Berzale, que se negaba a ser asimilada por un sistema fundamentado en el franquismo reformado. Esta gente tenía, en sus genes, ese componente de resistencia. Y yo creo que tuvieron no solamente la posición genética, sino la intuición política de que la resistencia había que continuarla desde una perspectiva nacional también en la transición, porque evidentemente el tema vasco no quedó resuelto ni mucho menos con la fórmula estatutaria de la transición. Era una persona que de una u otra manera, en la fase en la que nos encontrábamos, el conjunto de la izquierda a Berzale, realmente apuntaba a esquemas de trabajo organizado, del papel de la lucha institucional, del papel de la lucha ideológica, de la lucha de masas. Yo creo que, de una u otra manera, marcaba una serie de referencias, teniendo en cuenta que la izquierda a Berzale salía de una etapa larga, franquisma, que nos estábamos adentrando en una transición que tenía grandes trampas políticas para la izquierda a Berzale, y que era importante articular un proyecto político, dotarle de cuerpo, dotarle de militancia, dotarle de propuesta. Telesforo y él repetían siempre una idea. ¿Qué es lo que quiere que hagamos el contrario? Pues todo lo contrario. Fue mucho más que fundador de una unidad popular. Fue gestor, fue ideólogo, todo eso que tomó la iniciativa, es el que articuló, es el que posibilitó todo eso. Porque era un poquitín hasta su propio modo de ser. Y había una interrelación entre su propio modo de ser, de concebir la vida, el mundo, la amistad, el humor, todo eso, que eso lo que quería trasladar de una u otra forma a lo colectivo del pueblo ozco. Yo creo que esa es un poco la tesis con la que se tiene que mover la izquierda a Berzale en el futuro. Es decir, tiene que haber una organización que nítidamente plantea los objetivos estratégicos, pero que tiene que ser capaz de abrir un espacio a otros sectores basado en un acuerdo de mínimos en términos nacionales y en un acuerdo de mínimos en términos sociales. Creo que esa era la idea de la unidad popular de Santi que yo comparto. Fue en la unidad popular y en Jasi donde brilló con luz propia la humanidad de Santi aplicada a la política. Fue parlamentario vasco, juntero en las juntas generales de Vizcaya y teniente alcalde del ayuntamiento de Bilbao. En su época de concejal será recordado como el más abierto de los concejales, dispuesto al diálogo con sus oponentes y, sobre todo, con las vecinas y vecinos de Bilbao, que siempre tuvieron abiertas las puertas del despacho municipal de Herri Batasuna. ¡Gracias! 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 ¡Hab tattoos en casi todas las personas! ¡Habatro gracias! PNU fonctionne con el además de la políticaumpy y! marked a sus incompetentes y algunas insistentes Bluebasees del peur, las unser tecnologías y las Panas. ¡Habễ más casos con los tratamientos del violento, ¡hab下去 en Cyclón y los muchos casos presentan! Mocion salga anotar a UPG enytyas!!! Habla de las policías. aquí estaba, jefe, no me voy a la mejor forma. Y por la ley del país, background. Orguita de 2015! No, ni maravilla, no, ni mirar nada. No, ni mirar nada más, ni mirar nada más, pero no, ni mirar nada menos, con eso yo, No es exagerado destacar la coherencia en el compromiso. De la lucha popular contra la central nuclear de Lemoyes, nos queda la fotografía de Santi atendiendo a Aritz a la luz de un candil de gas después de que Iberduero le hubiera cortado el suministro eléctrico por impago. Lemoyes, la central de la Norte, la campaña de la Norte, en ese debate, no es nacional, pero no es la campaña de la Norte, pero no es la campaña de la Norte, pero no es la campaña de la Norte. Eléctrico, eléctrico, la presentación de la Norte, Eléctrico, 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 eléctrico y eléctrico. Y eléctrico, eléctrico, eléctrico y la apple, eléctrico, eléctrico. Y f older con la leverión con eléctrico. Máser quis a ver, y él se convidió a ver si a la leyenda. Y eléctrico, eléctrico, la comunicación de la Norte, eléctrico y eléctrico. Y eléctrico, la hemos venido a la primera, eléctrico para la presentación de la Norte, y la presentación del Diningro, eléctrico. Y, por ejemplo, nos vamos a ir muy bien. Así que cuando nos ha quedado muy bien, eléctrico de las cifras, eléctrico, y eléctrico, lo que nos Welsh, Zaretik muztu, es un gran arderik. ¿Cuáles están en una bai? Guz mantendo un gozo de Sovidencia Sevilla. Bien, beti esatezuen. Exemplore, ¿quién era cuchillear dugu? Guz izanbar de guz, esaten dugu na. Recorrió una y mil veces la geografía vasca para conectar con la gente, con su gente. Abrió su casa a una nueva generación de militantes abertzales y puso a disposición de la causa vasca vida y hacienda. Santi era una persona que podíamos definirla de pequeña burguesía, en un sentido estricto, en el punto de vista marxista. Y, sin embargo, Santi era un gran hombre, una gran persona, referente a que conocía muy bien lo que eran los intríngulis de la sociedad vasca, lo que era el movimiento popular, y tenía una connotación ideológica importante de progreso social, de socialismo, diríamos. Entonces, en esos dos aspectos ligaba lo que ha sido la propia lucha, en la esencia de la lucha de Ciudad Abertzales, la cuestión nacional y la cuestión social. Pues bueno, Santi y estas personas son de extracción, si son burguesas, pero incluso no solo de extracción burguesa, de posición de clase burguesa. O sea, la forma de vida o el nivel de consumo de tal hasta burgués. Pero su posición ideológica de querer que ese bien vivir, o bien en lo económico, en lo ideológico, en lo político, en el trabajo, en la vida diaria, en las relaciones personales y todo eso, sea lo colectivo. Y pone el acento en lo colectivo. Y la forma de llegar a eso que sea colectivo. Yo creo que Santi era consciente de que esa implicación nacional-social obligaba también a una coherencia en comportamiento de clase que yo creo que él defendió independientemente de su extracto profesional. Acompañó en el dolor a las familias de los detenidos, torturados, encarcelados y caídos. Por eso las últimas imágenes que se conservan de él, su última intervención pública, fue en el homenaje popular a Paquito Arriarán, muerto en El Salvador, en las filas del Frente Farabundo Martí. Toda una imagen que resume en sí mismo el pensamiento de Santi Bruar Pérez, el médico, el abertzale, el internacionalista. Pues estuvo en Venezuela con Monzón, con Castel, con Perico Solavarría, y Santi sí sintió ese interracionalismo. Y le saludaba en los congresos y lo vivía, ¿no? O sea, que quería ese bienestar no solo para Euskal Herria, sino para el resto de países del mundo. Militante de la paz. Santi trabajó hasta los últimos días en el Compromiso por la Paz, una paz basada en el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco y en el respeto a las personas que lo habitan. Era la idea con la que inició su compromiso cuando solo tenía 17 años. Luchar por la justicia de los pueblos y de las personas, siendo consciente de que asumía este compromiso hasta las últimas consecuencias. Muchas veces, muchas veces decía eso. No nos contaba por qué tenía eso, pero algunos días era peor. A mí me van a matar. Solo eso, ¿eh? A mí me van a matar. A mí me van a matar. Nosotros te tenemos a ti. A mí me van a matar. 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 Eso nos dijo. A mí me van a matar. Y me van a matar. A mí me van a matar. A mí me van a matar. Y me van a matar. A mí me van a matar. A mí me van a matar. puesta al Estado en términos represivos. En aquella época, después de las labores de intermediación que llevó el propio Shanti, fue Shanti el que recibió aquel atentado mortaos. Hola, buenas tardes. Queremos estar con el Dr. Brouard. No es para consulta, ¿verdad? No, queremos hablar con él. Muy bien, pasen. ¡No! ¡No! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! Y yo me puse encima suyo y ahí vino Shanti, él también, porque había tenido que correr desde no sé dónde que estaban. Y Shanti me dijo, ama, ama, no sé cuántas, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero me dijo, vamos a levantarnos. Y ya me llevó fuera de allí, donde estaba tumbao, boca abajo, en su sangre. En su sangre. En su sangre. ¡Terrible! 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 Y ya no, no, bueno, no, 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 no. Y ya estamos learning de ver cada vez. y en la ciudad se despejó. Pero en la ciudad se despejó. Pero en la ciudad se despejó. Y 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 en la ciudad se despejó. Yo quería verla. Al final hablaron entre ellos y me dejaron pasar. Y paseo y le vi. Yo estaba boca abajo con un charko de sangre. Con la bata puesta. Y entonces comprobé que sí. Efectivamente estaba muerto. Argi eseten según ni ilots nagoen eteik ni ja ennazuena edo bintzat ennazuena bakarrik. Eta bestena ere, bana zenez, pues bestek nahi duten hori egin beharko dugu. Eta horrek guri asko lagundu dugu baita ere. Gertatu sanean oso argi eukeren hori horrela egin behar zela. Me dijeron que me marche y dije no, no, no. Nosotros no vamos a llevar el cadáver. Me dicen que no, que estaban los jueces, que tal, que tal. Y le dije no, 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 no. Lo habéis matado vosotros, pero nosotros nos llevamos su cuerpo. Entramos en la consulta, recogimos el cadáver y lo llevamos a su casa. Nosotros nos llevamos a la audiencia. Nosotros nos llevamos a la hora y nos llevamos a la consulta para desde least. En un momento, y en un momento, en un momento, se le dieron a la gente, y 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 se le dieron a la gente. Así, la muerte de Santi se convirtió en un sincero homenaje a un tipo de lucha, a una manera de entender la vida, y, sobre todo, a un sentir popular. Los asesinos de Santi apagaron su voz, pero no podían acallar la voz de miles y miles de personas que le aclamaban al paso del ceretro. ¡Santi! 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 Ni que oroimene politiadeukat, al debatetik, samiñan zen, Santiren eriotza, baina, beste aldetik, oso importante zen, antolatu zen en Greba Orokorra. Uste genuen Greba Orokorra tresna politiko bezala, y, sobre todo, y, sobre todo, y, sobre todo, y, sobre todo, el Partido Socialista, invita a los ciudadanos a protestar contra la violencia, contra los asesinatos, contra el terrorismo, contra todo el derramamiento de sangre y en favor de la paz. Y nos da la impresión de que Rivatasuna está convocando para otra cosa. Rivatasuna está convocando para la venganza y para la intolerancia. Entendemos que no se está comportando como una fuerza democrática que insulta a los demócratas y que, además, está pidiendo la muerte de los demócratas en el País Vasco. Por ejemplo, a partir del momento... ... ... ... ... y en este tipo profesionales, la seguridad de los problemas de los riesgos a los errores de los riesgos a los riesgos, y luego deuating el riesgos de los riesgos, etc. Por supuesto que las boundaries de los riesgos, se está hablando hablando de los riesgos, Txipiro y Bezala tinta beltza botatzea, y ya que horrenganian zuque, ikututa esara ateratzen. Los socialistas, concejales en diversas localidades, por ejemplo, en Balmaseda, en Bilbao y en San Sebastián, han sido amenazados de muerte en las últimas horas. En este contexto, el juicio sobre el caso Bruar fue también un ejemplo de la lucha desigual de quien busca hacer justicia contra quien trata de ocultar la verdad a cualquier precio. La mano oscura de los poderes fácticos del Estado, gobernado en esos tiempos por el PSOE, era larga, y el ámbito judicial no quedaba exento de su influencia. Fueron años de búsqueda minuciosa de pruebas, de superación de una y mil dificultades para aclarar los hechos, y fueron también años de compromiso desinteresado para esclarecer la verdad. No voy a decir que era un mero trámite judicial, ya que hubo muchos esfuerzos por parte de la defensa de intentar sacar a relucir quienes estaban detrás de ese asesinato, pero éramos conscientes de que un poder del Estado, el poder judicial, no podía poner en el banquillo de los acusados al Estado o aparatos del Estado que eran los que estaban detrás de la muerte de Santi en el fondo. Hubo una comisión de investigación que se formó en el Congreso a petición del PP. Curiosamente, a presidente de esa comisión le hicieron a Favalía, que entonces era diputado del PNV. Nos llamaron los socialistas, porque querían a toda costa que esa comisión se cerrara. Tuvimos una escena muy dura. Cuando Venegas me decía que teníamos que votar en contra, y dije, dame una razón para que tengamos que votar en contra de una comisión de investigación de esta envergadura. O no queremos saber qué ha pasado. Y me dijo, nos estáis metiendo la mierda por la boca, me dijo. Y le dije a Venegas, vuestra mierda. La víspera, esta sala de Santa María, que era muy libre hablando, a una pregunta de un periodista dijo, sí, sí, claro, que ya me voy a contar todo lo que ha pasado, todo lo que yo sepa de los tiempos del GAL, pero también de antes, también de los tiempos anteriores. Y todos sabíamos que en tiempos anteriores había habido muchos GAL. El pensar que pudieran salir temas que él había conocido, o dominado, o lo que sea, eso ya no lo sé, pero que iban a salir cosas de cuya responsabilidad ya no recaía a los socialistas, sino precisamente, o al PP, o a UCD, es cuando entra de parte del PP en la negociación con el PSOE y se cierra la comisión. Cardenal le había conocido a Santi y Cardenal hacía esfuerzos porque Santi le saludase. Se negó a investigar el asesinato de Santi. Y fue nombrado, claro, fiscal general del Estado. Yo le dije que eso era, bueno, que el Poder Judicial estaba tapando, ocultando, impidiendo que se supiese lo del asesinato de Santi. Y todos los jueces españoles, el 90% ahí estuvieron en fangaus, en esa política que es fascismo puro. Oso hor egiten ziste egon, han entzutea entzuten zirenak, es. Alea tetik, guzur pila gata zan zirelako, eta beste atetik, ezeten ziren egiak, pues, gordintasun osos eta gorrato handiarekin ezeten zirelako, es. Han pasado 25 años desde entonces, y aunque la respuesta parece evidente, todavía hoy sigue sin reconocerse a los verdaderos responsables del asesinato de Santi Bruar. ¿De dónde partió la decisión de asesinarlo? ¿Quién firmó la orden? Es la pregunta sin respuesta oficial, la verdad oculta, una más, de las muchas que a día de hoy siguen pendientes de conocerse en la historia de nuestro pueblo. Nik uste goren, gorenetik izan zela. Zu, zu berdea, eta manua, manua, argita garbi. Berea la konturatu ginen, ba, estatuko erailketa bat izan zela, eta horregatik, ba, oso kolpe berezia izan zen. ¿Quién es misterekiz? El jefe el organ. ¿Quién es el que manda asesinatoz antiguar? ¿Es Alfonso Guerra? ¿Es Felipe González? ¿Es Su Majestad el Rey? ¿Son los tres? ¿Son varios misterekiz? ¿Quién es el que nos diga Garzón? El sabe quiénes son. ¿Qué menos que exigirle al poder judicial que lo diga? Y si no, excepto esos poderes judiciales no tienen un valor democrático, no tienen un valor verdad, un valor sincero con el pueblo. Están engañando, indintiendo al pueblo. Sea el pueblo vasco en su caso y sea el pueblo español en el otro. Yo no tengo duda, yo no tengo pruebas, lógicamente, de cómo andaban las cosas. Pero yo desde el primer momento pensé que toda la responsabilidad y la iniciativa dentro de una determinada política que llevaban entonces del asesinato de Bruar estaba en el gobierno de Madrid, estaban los socialistas entonces. Y el 20 de noviembre se convertiría en fatídico para el pueblo vasco. Cinco años después de la muerte de Santi, Josu Muguruza uniría también su nombre a la larga lista de militantes muertos por la sinrazón de un Estado que mantiene el sufrimiento y la injusticia en su ceguera para articular una solución a las demandas del pueblo vasco. Es dago, Borondaterik, Xanti, eta Josu, Biel Milgotorak izanik, ba, olako iludia eta bereziki Xanti udaletxean, hainbeste, ekarpena egin duen persona izanik, ba, bereziki alde, udaletxe, xerrikin. La restauración pública no está hecha y de hecho por parte de la administración tanto vasca como de la administración estatal hay dos tipos de víctimas y unas son las víctimas del Estado y otras son las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional. Las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional hoy no han tenido reconocimiento y si leemos cualquiera de las declaraciones que están haciendo cualquiera de los consejeros del actual gobierno veremos que en estos momentos todavía dicen que hay víctimas y hay víctimas y crean dos categorías. Gu, es gaitu usted tratatu guardia si alargunak eta tratatu dituzten moduan inondik inora eres baina gaiago izango nuke horien en artean gu privilegiatu batzuk izan gara ez badaude beste enbeste orain dikere biktima izena ere onartu ez diotena erribezela haukatzen gaituztenean erri horren isaeda lehen alde asaltzen den hori erri hori ukatzen duen urinaren ez da biktima bat urita zakur amorratua gu, azieratik sentitu gara oso maiteak oso ondo inguratuak eta oso babestuak ez? eta hori estute instituzioak egin estute indar polizialek edo dios dugal instituzioak zlaken poliz osa olda politikos en termos demokráticos Freeman zshot que ahora se manifieste también en la actualidad que existe un problema que ellos llaman de corte terrorista, entre comillas, ellos son perfectamente conscientes de que tienen un problema político y que ese problema político lo tienen con la mayoría popular de este país. Y como le tienen realmente miedo al diálogo democrático, a la negociación y al debate en términos políticos, democráticos y populares, pues lo que utilizan es la única razón con la que han construido ese Estado, que es la razón de la fuerza, y dentro de esa razón de la fuerza, pues la guerra sucia, como la guerra psicológica, la tortura, el encarcelamiento, las penas, probablemente que son prácticamente cadenas perpetuas a los presos, etcétera, etcétera, forman parte de un instrumento que utiliza el Estado a falta de razones democráticas para intentar sostener un estatus quo político que realmente es insostenible. Es una especie de aprendizaje y de regulatorio para ver ese polo que es Euskal Herria, tanto parralde como egoalde para conjuntamente articular un propio proceso soberanista con el Estado de derecho a decir. Y todo eso es pendiente, pues eso digo que es antes de ser del siglo XXI. El futuro que nos aguarda y que es el que hay que construir, yo creo que tiene como base, y es una base desde mi punto de vista, una base sólida en términos intelectuales, ideológicos y políticos, es el mismo futuro que quería Santi para nuestro país, ¿no? Que es un futuro en el que se le reconozcan los derechos nacionales a este país, que es un futuro en el que este país tiene que construir, desde nuestro punto de vista, una república en Europa, y que además tiene que construir y hacer esa construcción garantizando que se haga a favor y en la dirección de los intereses de la mayoría popular y trabajadora de este país, ¿no? Por lo tanto, la contribución de Santi y de otros muchos militantes a ese futuro ha sido poner las bases sólidas que permitan un día hacer realidad eso que no es un sueño, sino una necesidad para la mayoría popular de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!